Película española argentina del año 2016. Su sinosis, según la higuera.net, es la siguiente. Joaquín es un hombre que está en una silla de ruedas. Su casa, que conoció tiempos mejores, ahora es lúgubre y oscura. Berta, una bailarina de estrictis, y su hija Betty llaman un día a su puerta, respondiendo a un anuncio que puso Joaquín para alquilar una habitación. Su presencia alegra la casa y anima la vida de Joaquín. Una noche trabajando en su sótano, donde repara ordenadores, Joaquín escucha un ruido casi imperceptible. Acerca la oreja contra la pared y se da cuenta que un grupo de ladrones liderado por Galereto está construyendo un túnel que pasa bajo su casa para robar un banco cercano. Joaquín vigila a los ladrones, toma notas y logra conocer al detalle el plan del robo. Y es cuando comienza a ejecutar un plan contrarreloj con el fin de intentar frustrar los propósitos de Galereto y Suanda.